Gracias, embajadora. Ofrezco la palabra al señor secretario general. Gracias, señor presidente. Mi reconocimiento a este consejo permanente por la resolución aprobada. Mi reconocimiento a la presencia de la señora canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, quien nos ilustrara y nos dejara sus profundas reflexiones, así como el posicionamiento del MERCOSUR en este ámbito. También a la presencia del vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano, quien también nos precediera en el uso de la palabra con importantes reflexiones. Obviamente no compartimos que se suspenda una sesión del consejo permanente unilateralmente sin consultar a los 20 países que la proponen. Sí, reconocer de Bolivia el auto excluirse de la presidencia cuando era un tema que ellos sentían muy cerca de su interés nacional. Ese es también, creo que es algo importante que debemos reconocer llegado a este punto de la tarde. El tema es que mientras nosotros deliberábamos aquí, o estábamos por empezar a deliberar y deliberábamos, tenemos cuatro presos políticos más en Venezuela. Roberto Enrique, presidente del COPEI, Eduardo Benentur de Lima, militante del COPEI, el coronel Ricardo Somazcal y el capitán Ángelo Heredia. Dos diputados fueron agredidos, uno con un corte profundo sobre el ojo, el diputado Juan Requesens, y uno con una fractura, el diputado José Brito. Esto demuestra la seriedad de lo que estamos hablando. Venezuela, mientras nosotros discutíamos acá, llegaba al preso político número 117. Definitivamente, definitivamente, no se puede negar que no hay un problema y que existe una alteración del orden constitucional. Hemos acumulado demasiada información en este tiempo. Ustedes saben, hemos presentado dos informes que son largos, documentados, basados en hechos. Hay una figura que todavía a mí me cuesta asimilar en todo este proceso. Es la figura del desacato. Diversas sentencias a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia insisten en la figura del desacato por parte de la Asamblea Nacional. Repiten expresiones de fallos anteriores. Definitivamente, el pretendido desacato a decisiones de la Asamblea Nacional a decisiones del Tribunal y las propias acciones del Tribunal. Por lo cual, esa figura del desacato ha permitido, por ejemplo, que el presupuesto se apruebe en otro ámbito, que la rendición de cuentas se haga en otro ámbito, que las designaciones se hagan en otro ámbito. Ustedes se pueden imaginar que las garantías parlamentarias están dadas en la base de la independencia de poderes. Las que la Asamblea Nacional supuestamente desacata decisiones del Poder Judicial, el Poder Judicial invalide lo que haga, cualquier cosa, cualquier ley que dicta, pasada, presente y futura, y se atribuye la función del legislador por sí o por quien decida, legislador elegido por la sala de un tribunal, órgano elegido por la sala de un tribunal, es volver antes de Montesquieu. O sea, pobre Montesquieu. Pobre la evolución jurídica que han tenido nuestros países de separación e independencia de poderes. Peor aún, la definición que desacato parece dar a esta sala es la desumisión del Poder Legislativo a lo que decidan los demás poderes del Estado. La Asamblea Nacional, dice textualmente, debe seguir no sólo las pautas que la propia Constitución prevé, sino también acatar las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicta. Pregunto, llegado el caso, ¿ello se aplica también para los actos del Poder Ejecutivo? Y podría entonces esa sala, o quien ella designe, ejercer las funciones también del Ejecutivo. O sea, es prácticamente el despropósito en el derecho constitucional. El desacato se da, además, cuando se incumple una orden de una autoridad jerárquicamente superior. De acuerdo con la Constitución venezolana, como ocurre en cualquier constitución de un Estado respetuoso, del Estado de Derecho, los poderes del Estado son independientes. La Asamblea Nacional es elegida por votación universal y le compete legislar sobre el funcionamiento a las distintas ramas del Poder Nacional, entre los cuales está el Poder Judicial. Es la Asamblea Nacional también la que selecciona definitivamente y puede remover a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Difícil ver en todo ello una relación de jerarquía superior del Poder Judicial sobre el Legislativo que se ajuste a la definición de desacato. La Constitución de la República Bolivariana Venezuela no tiene ninguna mención de desacato ni le da ninguna competencia al Poder Judicial para cumplir funciones del Legislativo y mucho menos para ejercer sus competencias parlamentarias, por ninguna razón y menos por una causal inexistente en su texto. Definitivamente, la marcha atrás que dio el TSJ en no atribuirse funciones de la Asamblea Nacional no sólo pone manifiesto lo absurdo del fallo original, sino demuestra más, una vez más, que la Corte está completamente cooptada por el Ejecutivo. Nos podríamos enfocar hoy nuevamente en la situación humanitaria. Quise mencionar a los nuevos cuatro presos políticos, a los dos diputados agredidos. Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, la alteración del orden constitucional ha sido absolutamente profunda y abastadora en Venezuela. Y el reconocimiento por parte de este cuerpo en el día de hoy es un paso importantísimo para recuperar la democracia, el restablecimiento de la democracia en ese país. Y que nadie dude las mejores intenciones de todos los países aquí representados y del propio Secretario General. Todos hemos querido que esto se resolviera mucho antes. Hubieron oportunidades para el gobierno venezolano al mayo del año pasado, en junio del año pasado, en septiembre del año pasado, en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, sumándose el Vaticano al diálogo. O sea, el gobierno de Venezuela ha tenido más oportunidades que ningún otro país al que se le ha aplicado la carta. Incluso el propio gobierno de Venezuela fue el primero en invocar esta carta democrática interamericana cuando el golpe de Estado contra el presidente Chávez. El primero, el primer país en invocar la carta. Y hoy, verdaderamente, la posición que tuvo el presidente Chávez ha sido completamente subvertida por sus delegados aquí presentes, como su legado político e histórico. Gracias. Señor secretario, quiero reconocer la presencia del vicecanciller don Alejandro Solano que nos ha acompañado hasta el final de esta sesión. quiero reconocer que todas las expresiones hechas en este periodo de expositivo son valiosas para que los 23 miembros de este consejo que hemos cubierto esta sesión estemos claros de las nobles intenciones del consejo y de la organización para con el futuro de todos y cada uno de nuestros países. Agradecer que habrá un interés, ha habido un interés del mundo del cual son parte de los distinguidos comunicadores sociales que nos acompañan, a quienes reconozco su paciencia y sus esfuerzos en lo difícil que es de estar pendientes de algo que no ocurre, pero que ha ocurrido y que tiene las mejores intenciones y han podido recoger las nobles opiniones de todos los que me han precedido en la palabra. Gracias. Simplemente he asumido una responsabilidad en la que creo de conformidad con el derecho internacional y les deseo lo mejor a todos y deseamos lo mejor para Venezuela. Se cierra la sesión. Gracias. 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 Gracias.